Hola, mi nombre es Maribel, me di cuenta hasta la mitad de la semana que no les había dicho mi nombre en el video pasado. Hoy les voy a contar mi experiencia haciendo sobrecargo de aviación. La primera ventaja es que viajas, obviamente, para no ser trabajo. O sea, viajamos mucho, pero estamos trabajando. Lo padre es cuando haces un vuelo largo y no te puedes regresar al mismo día porque sobrepasarían las horas que están permitidas al día. Esas veces es cuando tienes mucho tiempo libre o cuando te mandan a Cancún, a Miami o a Nueva York. Así con mucho tiempo, eso, pues obviamente, está súper padre. Otra cosa que me encantaba era entrar al avión y verlo tan lindo todos los días en la mañana, así a gusto, sin pasajeros, todo tranquilo. O sea, se sentía padre. Me encantaba estar dentro del avión arriba. Yo no sé cómo hay gente que viaja y se queja porque está 5 horas adentro de un avión. O sea, yo estaría feliz 10, 15, 20. ¡Wow! O sea, en serio, no se quejen por esas cosas. Eso es parte del viaje. Bueno, aunque si estás 5 horas en un avión donde el de al lado está un centímetro y tu pierna no cabe y ahí pues ya es frente. Tres cuartas partes del mes no duermes en tu casa, duermes en hoteles. Disfrutamos de buenos hoteles y me encantaba la acción de llegar a un hotel y abrir la puerta y que nunca haya sido ese hotel. Se siente padre de la expectativa de saber cómo es tu habitación o qué tiene el hotel, si tiene alberca para que puedas disfrutar en tu rato libre o algo. O hay hoteles de los que ya literal parecían tu casa porque no te sacaban de ese destino. La ventaja es que en realidad el trabajo es muy sencillo. O sea, es un procedimiento que debes seguir todos los días y si lo sigues bien ya lo haces como por automático. Pero no si en casos de emergencia porque ahí sí, no es sencillo. Bueno, algo que no sé si es bueno o malo es que también los compañeros de trabajo siempre eran diferentes, nunca nos tocaba con los mismos o a veces sí pero por coincidencias que me tocaba volar con personas que ya había volado antes y me caían bien y ya pues súper bien, hacía el trabajo menos pesado. Me encantaba sentirme parte de algo, parte de una empresa grande, parte de una empresa que es enorme, que tiene una proyección global, que quiere crecer y que cuando tú estás dentro de la empresa puedes crecer también. La empresa va abriendo más destinos y que tú puedes ir visitando cuando te van mandando, entonces eso está muy bien. El tiempo de trabajo al mes y ya en la suma anualmente es mucho menor a un trabajo normal, lo que podríamos llamarle de oficina o un trabajo normal. Otra ventaja son los horarios de trabajo. Esto igual puede ser ventaja y desventaja, pero cuando esto realmente se respeta los horarios son muy padres. Igual puede que un día te toque hacer solamente un vuelo de ida, pero esos generalmente son largos y son los destinos cuando vas y te quedas más tiempo allá descansando. Otro día puedes hacer cinco vuelos y terminas súper cansada. Es algo muy curioso, cuando estás arriba del avión no sientes que estás cansada. Bueno, eso me pasaba a mí como que no sentía que estaba cansada y el tiempo se iba volando haciendo más vuelos y se pasaba el día súper rápido. Pero ya que te bajabas del avión, en el camino al depa moría. Así es cuando realmente sentías que estabas cansada. Uy, las vacaciones bien son más que un trabajo normal. Y pues se podría decir que estamos de vacaciones todo el tiempo y eso también es magnífico. Otra cosa es que no sé cómo lo maneje, no traes aerolíneas, pero en la que yo trabajaba, si te subías al avión con tu uniforme puesto, podías viajar dentro de la república a cualquier destino gratis y eso estaba súper bien. Aunque en realidad cuando descansaba lo que quería era literal descansar y estar como acostada en mi cuarto todo el día. Uy, era lo mejor cuando llegaba al depa y encontraba mis roomies y nos dábamos cuenta que al día 7 descansábamos, se armaba la fiesta. Otra cosa es los paisajes. ¡Wow! Se ven atardeceres, anocheceres, se ven volcanes, se ven tormentas eléctricas súper padres, miles de estrellas. Uy, y a veces tenemos la oportunidad de aterrizar o de despegar en la cabina de pilotos y eso, ¡wow! que se ve hermoso. Uy, y desventajas, pues también hay muchas. Lo que ir a más es que nunca había en familia y a veces me deprimía porque había momentos importantes como que yo debería estar con mi familia o yo sentía que yo debería estar con mi familia y sí me deprimía a veces. Uy, pero otra cosa. Cuando te tocaba un vuelo de 5, casi 6 horas con alguien que no te caiga bien, era horrible. En serio. Una vida diferente, es una vida complicada al mismo tiempo. Necesitas que esto realmente sea tu pasión, necesitas mucha paciencia, mucha paciencia con las personas y con los horarios, con los retrasos, con las demoras, todo. Y también hay días en los que tú no te encuentras bien, como de salud, te sientes mal o no te sientes bien emocionalmente y tienes que ir al trabajo de ahí. Es lo delicado porque estás en contacto con muchas personas y pues siempre tienes que tener una cara agradable, amable con todas las personas. Es un trabajo que tienes que amarlo para aguantar también los días que tú estás triste y te das cuenta que tu familia está a 3 horas y no puedes abrazar a tu mamá o no puedes platicarle a tu amiga lo que te pasó en el día o cosas así. A veces estamos en lugares y no disfrutamos lo que estamos haciendo por estar pensando que podríamos estar en lugares mejores o con otras personas. Y después recuerdas esos momentos y piensas, ¿por qué no lo disfruté? Y no sé, yo les aconsejo que disfruten siempre todos los momentos de su vida y es pues eso. Y bueno, nos vemos en otro video. ¡Adiós!